Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué restos fósiles se encontraron? Y la ciencia lo dice, aquí está. Pero hay que recordar esta partecita, muchachos. Recordemos que nuestra verdadera evolución viene del purgatorio, ¿cierto? Que apareció hace 65 millones de años atrás. Luego vienen los monos inferiores, ¿no? Aparecen los monos inferiores, monos cuadrúpedos que vivieron entre los 25 millones de años atrás. Con ellos se produce la cladogénesis, o sea, se parte en dos linajes. El primero se mantienen monos inferiores. Estos no evolucionaron a través de los años y hoy en día vemos y los conocemos quiénes son esos monos, ¿no? En cambio, aparecieron los prehomínidos, o sea, los que se van a convertir en homínidos, ¿no? ¿Quiénes fueron los ramapitecos y los procónsules? Ahora, de los ramapitecos y procónsules aparecieron los australopitecos, que ya te he explicado en la semana pasada. Aparecieron los homos. Y ahora, hoy día, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, quiénes son las muestras de los australopitecos. Dónde se encontraron y que se han puesto a la luz de la comunidad internacional. De igual manera, cuáles son las muestras de los homos y sus nombres, su secuencia y sus nombres, y los hombres actuales. Bien, entonces, conociendo esto, vamos a partir, a explicar, ¿saben a partir de dónde? ¿A partir de qué, muchachos? A partir de acá. Vean, nosotros vamos a empezar a explicar a partir de los prehomínidos, o de los ramapitecos y procónsules. Entendiendo que venimos desde el purgatorius, pasamos por los monos inferiores y llegamos a ser prehomínidos. A partir de los prehomínidos voy a explicar, y a continuación lo hago, muchachos. Dice, aquí tengo, evolución del hombre desde los prehomínidos, más conocidos como monos inferiores. ¿Quiénes son los ramapitecos? Un género de primate que databa de cerca de 12 millones de años atrás. Reconstruido y presentado con una apariencia totalmente simiesca, o sea, simios, ¿no? O sea, tienen la figura de un verdadero simio. Pero este simio, muchacho, ya empieza a ser bípedo ya. Un simio que entra a caminar en dos patas. Y ya es un poco más humanizado, ¿eh? Es humanizado. De hecho que el chimpancé sigue siendo igual, ¿no? El chimpancé camina en cuatro patas. Pero este ramapitecus, chimpancé ramapitecus, ya comenzaba a tener cierta forma de humano. Y comenzaba a caminar ya en dos patas, ¿no? Por eso, de hecho, etimológicamente, rama significa derivación o división. Y pitecus significa mono. O sea, se deriva del mono, ¿ya? Se deriva, o sea, acá hay dos palabras, mono, derivación. El mono, perdón, el ramapitecus se deriva del mono, ¿ya? Ahora, en los procónsules, procónsul es un género extinto, o sea, ya se ha extinguido. De primates hominoides, o sea, ya están pareciéndose a los homínidos. Se le considera un antropoide o humano muy antiguo, o humano muy primitivo. En su época ya presentaban rasgos de los hominoides, como la ausencia de cola, o sea, ya no tenían cola ya. Es decir, se muestra así, ¿ve? Ya, aquí están los procónsules, ya no tenían cola ya. Desapareció la cola. Pero estos ya se extinguieron. Pero dejaron como muestra la siguiente generación de descendientes que van a venir de estos procónsules monos sin cola. Ahora vienen los australopitecos. Vivió en el este y sur de África. Áustralo, ¿qué significa? Surpitecus significa mono o sin. ¿Y qué significa australopitecus? Mono del sur, ¿ya? Mono del sur. También llamados monos superiores, o australopitecos. Aparecieron entre los cuatro millones y dos millones de años antes de Cristo. Seguían siendo vegetarianos, comenzaron a caminar en dos patas, ya eran bípedos, totalmente bípedos. Bajaron de los árboles y habitaron los llanos. Sus extremidades superiores se recortaron y se convirtieron en brazos. Ahora, muchachos, aquí está, ¿ve? Es un simio, pero que ya camina en dos patas. Y ya no tiene, ya no tiene cola. ¿Ya? Aquí están. Su cara también ya es ligeramente humanizado, ¿no? Ligeramente humanizado. ¿Cuáles son las muestras de los australopitecos? Acá tenemos las muestras de los australopitecos de Etiopía. Encontrado en Etiopía, ¿no? El australopitecos de Etiopía encontrado en Etiopía, África Oriental. Siendo los restos fósiles más antiguos que datan de cuatro millones de años. ¿Ya? Australopitecos de Etiopía es la muestra más antigua encontrado en Etiopía. Australopitecos de Tanzania. Las muestras de este hallazgo solo muestran huellas de pisadas de dos patas sobre las cenizas volcánicas en Tanzania, África. Por tal razón se le conoce con el nombre de las pisadas de la etoli. Solo huellas de dos patas de estos monos. No hay restos fósiles, ¿ya? Y que ya caminaban erguidos. Aparecieron hace tres millones setecientos cincuenta mil años antes de Cristo. Y vienen el australopitecus afarensis. Hallado en Etiopía. En un lugar llamado Afar. Por eso se le llama afarensis, ¿ve? ¿Ya? Fue encontrado un esqueleto incompleto de australopiteco femenino. Que vivió hace tres millones quinientos mil años antes de Cristo. Y es identificada como la Mona Lucy. O el esqueleto incompleto de Afar. Sería la muestra ascendente más clara de las mujeres actuales. Ella, ¿no? Aquí está. Una apariencia, una reconstrucción aparente de cómo pudo haber sido la primera mujer en estado australopiteco. Ahora vienen los homos, que significan primeros hombres. Homo también significa parecido a los hombres, ¿ya? Homo parecido a los hombres. Ya. Ahora. Homo todos los antepasados directos del ser humano. Condición fundamental es la fabricación de herramientas. ¿Y a través de qué? A través del trabajo. Y el que trabaja usa su inteligencia. Los primeros en usar la inteligencia fueron los homos. Pero esta inteligencia demostrada con el trabajo. ¿Ya? Demostrada con el trabajo. Principales muestras de los homos. Los homo hábiles. Que significa habilidoso, mañoso. Primer representante del género homo o parecido al hombre. En este caso son los primeros hombres, ¿ya? Aproximadamente aparecieron hace 2 millones 500 mil años. Pero se asentaron mejor. Se asentaron mejor. Hace 1 millón 900 mil años antes de Cristo. Fueron hallados en el lugar llamado Oldubai. En Tanzania, África. Y de allí que se les reconoce también como los hombres de Oldubai. ¿Ya? También son llamados hombres de Oldubai. U-U-Homo hábiles. Por el lugar donde se encontraron. Fueron los primeros en trabajar para tallar sus armas. Y poco a poco fueron ingresando al mundo de los omnívoros. O sea, ya empezaron a comer de todo. Carne, vegetales, raíces, de todo. Su figura física aún correspondía a un mono erguido y bífero. ¿Ya? Su tamaño era parecido al de los australopitecos. Pero su cerebro era el doble de grande. O sea, ya más grande, ¿no? Capacidad craneal de unos 650 centímetros cúbicos. Parece posible que usaran un lenguaje muy rudimentario. O sea, usando solamente vocales. A, E, I, O, U, U, A, E, I, U, A, A. Así, ¿no? Solo vocales. Y a eso se le llama un lenguaje no articulado. Los homo georgicus. Esta es la primera especie de homínido más antigua encontrada fuera de África. ¿Ya? Es decir, acá encuentran a los... A unos restos fósiles fuera de África. ¿En dónde lo encontraron? En Georgia. Por eso se le llama georgicus. Muchachos entre Europa y Asia. En la frontera de Europa y Asia. ¿Dónde queda Georgia? Georgia queda, muchachos, entre Europa y Asia. Los restos más antiguos son de hace un millón ochocientos mil años. ¿Ya? Y se han encontrado en Demanissi, Georgia. En Demanissi, Georgia. De ahí deriva su nombre que significa homínido de Georgia. Aquí hay un error. Esto es... Aquí sería... No homínido. Homo de Georgia. ¿Ya? Homo de Georgia. Listo. Muy bien. Continuamos con la presentación. Estamos ahí. Homo de Georgia. Aquí. ¿No? Homo de Georgia. Ahora, su cerebro era un poco mayor que el de Homo habilis. Entre seiscientos y setecientos. Quinientos centímetros cúbicos más. Parece ser que salieron de África siguiendo a los animales que habían encontrado. Emigrado hacia el norte. Y así llegaron a Europa y Asia. Ahora viene los Homo erectus, que significa que camina erguido. ¿Ya? Es una especie exclusivamente asiática. Solamente los erectus se encontraron en Asia. Los restos más antiguos son de un millón ochocientos mil años. Se han encontrado restos en Asia oriental y el archipiélago de Indonesia. O sea, ya su cerebro crece más, ¿ve? Es de mayor tamaño. ¿Ya? El cerebro es de mayor tamaño, muchachos. Ya mide entre novecientos y mil doscientos centímetros cúbicos. Ya no ni seiscientos ni setecientos, sino más grande. Cuanto más grande es el cerebro, más inteligente es el ser humano. Aprendieron a utilizar el fuego. O sea, los que no descubrieron el fuego, sino aprendieron a darle utilidad al fuego. Ellos ya conocían el fuego, puesto que lo miraban en los rayos, lo miraban en las erupciones volcánicas. Lo único que han hecho es aprender a utilizar el fuego. Y luego a aprender a producirlos sobando madera con madera o chancando piedra con piedra. Listo. Por eso ellos aprendieron a usar su luz, su calor y la posibilidad de cocinar alimentos y ahuyentar a los animales. Los homo erectus fueron los primeros en usar el fuego. Se extinguieron hace unos cien mil años con la llegada de homínidos mejor adaptados. Las muestras son los homo erectus, los hombres de Java en Indonesia y los hombres de Pekín en China. Ambos en el continente asiático. Ahora ellos son el hombre de Java y acá está la isla de Java en Indonesia. Homo ergaster, que significa hombre trabajador. Los restos más antiguos se han encontrado también en el este de África y son de hace un millón ochocientos mil años. Su tamaño y peso eran mayores que los de Homo habilis y Homo yorgico. Medían entre uno cincuenta y uno ochenta metros de altura. O sea, ya eran grandes ya. Y pesaban entre sesenta y setenta kilos. Su cerebro también era mayor ya, entre ochocientos y mil grados centígrados cúbicos. Ah, perdón, mil centímetros cúbicos. Su cara era más parecida a la del ser humano actual ya, ¿no? Su mayor tamaño cerebral les dio ventajas organizativas y también les permitió mejorar la técnica de elaboración de herramientas. Vivieron hasta hace unos un millón quinientos mil años. Viene el Homo antecesor, que significa explorador, explorador, encontrado en la sierra de Atapuerca en Burgos, España. Ahora, tienen una antigüedad de unos novecientos mil años y vivieron entre esos un millón doscientos mil años y novecientos mil años. Su cerebro tenía ya más grande, de mil a mil doscientos centímetros cúbicos. Y medían entre uno sesenta y uno ochenta y cinco metros. Y pesaban entre sesenta y noventa kilos, más grandes que el Homo yorgico. ¿No? Entonces, y el Homo erectus. Eran omnívoros, ya completamente comían de todo. Inclusive practicaban el canibalismo, ¿ve? Eran caníbales, caníbales, los Homo antecesor. ¿Ya? Su cara era muy parecida a la del ser humano actual. Acá está, ¿ve? El Homo antecesor. Ya se parece a un amigo que tengo. Se parece a Loco Manuel, que nunca se peina. ¿Lo conocen a Loquito Manuel? Hay otros locos que andan con su cabeza, cabeza todo, con el cabello todo champa, ¿no? Y aquí están en manada, ¿ven? Los Homo antecesor. Muchachos. Ahora, los Homo heidelbergensis. Es una especie estrictamente europea. Solamente se encontraron en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Hungría y en España. Los restos más antiguos datan de hace unos 600.000 años. Parece que fueron descendientes de los Homo antecesor. Su capacidad craneal ya se eleva a 1.350 centímetros cúbicos, más grande. Eran completamente omnívoros. Fabricaban sus herramientas especializadas. Se cubrían con pieles. Lo cual indica que vivían en un clima frío. Y aprendieron a hacer fuego, ¿no? Entonces, los Homo heidelbergensis, ellos fabricaron el fuego. O sea, empezaron a fabricar el fuego. Ya conocían, ¿ah? No lo descubrieron, sino ellos por su propia iniciativa fabricaron. Sobando madera, madera con madera, o en todo caso, piedra con piedra. Ahora, Homo sapiens neandentalis. Significa inteligente. Neandentalis significa de neandental. Una tierra en Alemania. O sea, ¿dónde se encontraron estos huesos? En Neandertal, Alemania. Por eso se le llama hombre, o sea, sapiens, ¿qué significa? Inteligente. Y neandertalis significa de que es de neandertal. Hombre inteligente de neandertal. En Alemania. Ya vivieron fundamentalmente en Europa, aunque también se han encontrado restos en Próximo Oriente y Asia Occidental. Pero comúnmente en Alemania, ¿ya? Eran más robustos que el ser humano actual. Probablemente esto se debiera a que vivían en un clima frío y la grasa corporal era una ventaja para la supervivencia. Su capacidad craneal ya llega a 1.600, ¿ve? De 1.300 pasa a 1.600 cúbicos. Ellos ya utilizaban, o sea, dicen, era, para ellos era muy difícil usar A, I, U. No utilizaban mucho, por eso tenían deficiencias, deficiencias de habla. Ellos ya realizaban ofrendas rituales a sus muertos. O sea, ellos cuidaban de sus enfermos y desarrollaban cierta capacidad artística. Los homo sapiens neandertal, o el hombre de neandertal, ya rendían culto a sus muertos. Había una religiosidad ya. O sea, la religión podría comenzar, podría haber comenzado con los homo sapiens neandertal. Porque ellos ya, si rendían culto a los homo neandertal, o perdón, rendían culto a sus muertos, entonces ya había cierta religiosidad de que sus almas pudieran volver alguna vez. Y por último, los homo sapiens sapiens, que significa hombre moderno. Los más antiguos se encontraron nuevamente en Etiopía, otra vez en África, y datan hace unos 1.600 años. Aquí le falta, se han encontrado nuevamente, ya. A ver, los fósiles más antiguos se han encontrado nuevamente en Etiopía y datan de hace unos 160.000 años. Se extendieron por toda África entre 150.000 y 100.000 años. Después salieron de África y se extendieron por Europa y Asia. Y también llegaron a América. ¿Qué quiere decir que quienes llegaron a América? ¿Los homo erectus? No. ¿Los homo ergastes? No. ¿Los homo hilderbergenses? No. ¿Los homo habilis? No. Llegaron los homo sapiens sapiens a América. ¿Ya? Y acá está, ¿no? Los homo sapiens sapiens es la subespecie que incluye a todos los humanos modernos, ¿eh? Todos los humanos modernos. ¿Quién lo descubrió? Richard Leckay. ¿En qué año? En 1967, en el valle del río Homo, en el sur de Etiopía, en África. La muestra más clara son los hombres de Kibish. Hombres de Kibish de África. A América llegaron desde Asia caminando a través del estrecho de Beringia, que se encontraba congelado, una especie de puente de hielo, puente de Beringia. Hace unos 40.000 años antes de Cristo ingresaron a América. ¿Quiénes ingresaron los homo sapiens sapiens sapiens? Muchachos, como el tiempo se me va, el trabajo de extensión, contestemos a las preguntas de las páginas 5 del libro, desarrolle en el cuaderno y lo presenta por WhatsApp del profesor. Fecha límite de esas preguntas de la página 5 hasta el domingo 18 de abril. Hoy mismo desarrollan la práctica de la página número 6. Fecha de entrega, hoy mismo. Yo no voy a ayudar muchachitos. Muy bien, queridos estudiantes, conmigo es entonces hasta una próxima clase virtual y nosotros vamos a ingresar al Zoom inmediatamente después de esta grabación. Gracias jóvenes, será hasta otra nueva oportunidad.